hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del hyundai y 30 fastback n que es el nuevo safety car de la superbike y bueno después del acuerdo entre el fabricante coreano y la división de world superbike de dorna que fue firmado en septiembre se ha conocido el auto de seguridad oficial para la temporada 1019 del superbike y ahora vamos a hablar de que yo bueno un nuevo safety car como sabemos llega al mundial de superbike world sbk y no es otro que este flamante hyundai y 30 fastback n que ha visto la que ya ha visto la luz y bueno esta versión personalizada del tercer vehículo de la saga n de la automotriz coreana la que distingue a sus modelos prestacionales ya que está ya que está ya está lista para imbatir o impartir orden en las próximas carreras de la competición y bueno después del acuerdo alcanzado entre dorna y hyundai en septiembre durante los tres durante los próximos tres años un auto de esta marca automotriz será encargado de neutralizar las carreras más delicadas el primero de ellos este hyundai y 30 fastback n safety car ha sido adaptado para ello gracias a la división de motor sport customer racing de la marca la barra la barra decir la sirena de luces está situada en una posición retrasada la parte superior del auto para de esa manera mejorar la aerodinámica y proporcionar una mejor visibilidad a los pilotos que circulan por detrás el habitáculo cuenta con asientos marca sabel tipo bucket que ofrecen una mayor sujeción para el conductor y el copiloto las llantas de aleación son de 19 pulgadas de color after red y hyundai blue como muestra de la inspiración que ha proporcionado hyundai el hyundai y 12 no y 20 cupé wrc que compite en el campeonato mundial de rally y bueno el este modelo debutará por primera vez en la primera cita del world superbike que tendrá lugar en australia el fin de semana del 22 al 24 de febrero junto a este modelo otros de la flota hyundai los cona y los tucson se encargarán de prestar otros servicios en la competición aunque lo mismo no se estrenarán hasta la cita de aragón que se va a celebrar del 5 al 7 de abril y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao